DRAKENSAN ONLINE Esta vez te mostraremos cómo comenzar en el juego. Te vamos a explicar la interfaz de usuario de Drakensan Online para facilitarte el comienzo en el juego. Después de haber entrado en el juego por primera vez, verás a tu personaje en medio de un círculo. Cuando hagas clic en el botón izquierdo del ratón sobre cualquier lugar en el suelo, tu personaje correrá hacia ese punto. ¡Bien hecho! Como ves, el primer NPC te está esperando. Sobre su cabeza puedes ver un signo de exclamación grande y de color azul. Si haces clic sobre el NPC, se abrirá una ventana de misión. Aquí podrás aceptar tu primera misión. Puedes conseguir puntos de experiencia superando con éxito las misiones aceptadas. Cuantos más puntos de experiencia consigas, más rápido subirá tu personaje al próximo nivel. Además, a través de las misiones irás enterándote de la historia de Drakensan Online. Cuando aceptes una misión tendrás que realizar las tareas indicadas. Los mapas te ayudarán a guiarte. Puedes encontrarlos arriba, en medio de la barra de la interfaz de usuario. Te atacarán algunas criaturas. Tienes que reaccionar con rapidez y utilizar las habilidades de tu clase para vencerlas. También puedes atacar a tus enemigos presionando el botón izquierdo del ratón cuando el cursor esté encima de la criatura. Cuando eliminas a una criatura, recibes puntos de experiencia que necesitas para subir de nivel. Tu salud y mana aumentarán cuando subas de nivel. A veces puedes incluso recibir mejoras y aprender habilidades mejores. Ten cuidado, te atacan de nuevo. Esta vez intenta acabar con la criatura de lejos. Si eres lo suficientemente rápido, no te causará daños. Como mago, dispones de una barra de salud y una de mana. El mana es necesario para usar tus habilidades de ataque y la salud para permanecer vivo durante más tiempo. Si no te queda mana, no podrás atacar haciendo uso de tu poderosa magia. Y si no te queda salud, morirás. Aquí hay un barril. Intentemos abrirlo. Nada. En algunas ocasiones puedes abrir objetos del entorno, como por ejemplo cajas y barriles. Si tienes suerte, encontrarás en ellos objetos útiles y extraordinarios. En la barra de la interfaz de usuario puedes mirar lo que tienes en tu inventario. Tecla I. Aquí puedes ver tu equipamiento actual y tus pertenencias. En el caso de que recojas objetos de las criaturas, podrás encontrarlos aquí. Arriba a la izquierda, en la ventana de juego, puedes ver la cantidad actual de monedas de cobre, plata y oro que tienes, así como los andermantes. Siempre es bueno saberlo. Pero ahora deberíamos acabar nuestra primera misión. En cuanto hayas encontrado a Urda, habremos acabado la primera misión. Urda enseguida nos contará los siguientes pasos de la misión, camino del destino, y nos preguntará si podemos encontrar su amuleto. Echa un vistazo a la fina barra de experiencia de color azul que está abajo. Aquí puedes ver cuántos puntos de experiencia tienes que conseguir todavía para alcanzar el siguiente nivel. No podemos entretenernos más. Vamos a buscar el amuleto de Urda. Deberíamos poder encontrar a los ladrones en algún lugar de por aquí. A la izquierda. Mira, aquí hay otro barril. Venga, vamos, matemos a una criatura tras otra. Las criaturas excepcionales son más difíciles de vencer, pero las recompensas que dejan son más interesantes. A veces puedes encontrar también al vencerlas objetos de misiones, como por ejemplo, el amuleto de Urda. Ahora tenemos todos los objetos necesarios de la misión. Pero no olvides la caja. Es hora de volver donde Urda y darle su amuleto. Urda tiene un gran signo de interrogación sobre la cabeza. De esta forma, puedes darte cuenta de que todavía tienes misiones abiertas con un NPC. Haz clic otra vez sobre Urda. Cuando le devuelvas el amuleto a Urda, verás varios tics verdes en la ventana de misión que te indicarán si has llevado a cabo todas las tareas necesarias para completar la misión. Aquí va una bonita función. Con la rueda del ratón puedes hacer zoom. Así podrás ver a tu personaje más de cerca u otros detalles del juego con mayor claridad. Esperamos que este tutorial te haya servido de ayuda. Hasta la próxima. Nos vemos en el juego.